El planteamiento que hemos hecho y el que hemos pedido al arquitecto jefe de la casa y a su vez ha trasladado al equipo y al estudio externo es ir acomodando la actuación, la obra a los recursos de los que disponemos y sin que eso afecte al resto de la Diputación Provincial y de sus compromisos de inversión y sin duda de apoyo a los ayuntamientos de la provincia. Quiero por tanto garantizar que la actuación y la inversión importante que vamos a hacer en el pabellón ferial de Ciudad Real, que es de toda la provincia, no va a ir en detrimento en ningún caso de las inversiones que vamos a seguir haciendo en todos los pueblos de la provincia y sin duda en las políticas sociales y de empleo que son las que más nos preocupan.